A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Gloria a Dios. Bueno, vamos hermanos en estos momentos a prepararnos y les voy a invitar a que leamos una escritura. Y esta escritura la encontramos en Mateo, en el capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Y vamos a leer versículos 31 y 32. Le voy a leer esta Biblia que la gran mayoría de cristianos tenemos y hemos leído por muchos años. Después le voy a leer otra Biblia para que podamos entender mejor este tema tan maravilloso, este tema que nos ocupa en este día. Y dice así la palabra del Señor. Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra en contra del Hijo del Hombre, le será perdonado. Una vez más le voy a leer esta escritura que se encuentra en Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12, mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32. Por tanto, os digo, está hablando el mismo Cristo. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Claramente, en este versículo 31, Mateo, capítulo 12, versículo 31. El mismo Cristo está hablando y dice que hay un pecado que no será perdonado. Y una vez más le digo, es importante, muy importante, que cada uno de los que hemos creído en Cristo, entendamos bien a qué se refiere el Señor aquí. Pero más que todo, es importante que nos demos cuenta, como le dije ya, que miles y miles de cristianos que iban corriendo, llevando el mensaje, trabajando para el Señor a un ritmo bastante fuerte, Satanás, por medio de esta escritura, engañándole, lo frenó, lo detuvo, la frenó, la detuvo. Y ahora, como le digo, sabrá Dios cuánto tiempo han pasado ya, por ahí entretenidos, de cierta manera, Satanás los sacó de la pista donde iban corriendo la buena carrera de la fe. Los sacó Satanás y los está manteniendo fuera de la pista. No le quiero decir que ya ahora ya no están en la gracia de Dios, no, de ninguna manera. Pero sí logró sacarlos de la carrera para que no les estorbaran. Pero yo creo que en este día, oiga bien, no le digo que miles, por el momento van a ser muchos hombres y mujeres que van a tener la libertad. Porque el mismo Cristo dijo, por allá en Juan 8, 32, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy, muchos cristianos y cristianas van a ser libres, libres de un engaño de Satanás. No libres de un pecado que cometieron, sino libres del engaño de Satanás. Le leo una vez más esta escritura. Para empezar solamente el versículo 31, Mateo 12, 31, que dice así, Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Mire que tremendo. Toda blasfemia se le será perdonada al hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Una vez más le digo, En este momento no serán miles los que serán restaurados a su trabajo, a su labor. No serán miles en estos momentos los que sean libres, porque Satanás los estaba engañando. Pero como este mensaje se va a estar poniendo en diferentes horarios, En unos cuantos días van a ser miles y miles de cristianos que estaban entretenidos porque Satanás los había estado entreteniendo. Y de pronto este mensaje les abrió los ojos espirituales y dijeron, No es posible que tantos años estuve perdiendo el tiempo creyendo que había pecado contra el Espíritu Santo y el Señor me ha hecho libre en este día. Hermano, hermana, quiero que ponga atención que en este día personas que no habían tenido una claridad con esta enseñanza hoy van a sacudirse aquello y van a empezar a remeter contra el enemigo, van a empezar a sentir las fuerzas nuevamente, me refiero a las fuerzas espirituales, van a sentir que la visión del Señor comienza a tomar lugar en ellos y van a sentir un poder que no los va a detener nadie. Así es que mi hermano, mi hermana, haga de cuenta, meditaba yo en esta madrugada que había personas oiga, como si Dios me diera esa visión de ver a una ovejita de aquellas ovejitas que de pronto se meten entre los zarzales, se meten entre los arbustos y de pronto se quedan enredadas y no pueden salir y ahí están esperando a ver quién les ayuda. Y yo sentía como que había miles y miles de ovejitas enredadas en los arbustos que no es otra cosa que el engaño de Satanás que les hizo creer que habían ofendido a Dios, que habían blasfemado contra el Espíritu Santo y por el momento los tenía sin hacer nada para el Señor o al menos sin hacer lo que antes hacían porque puede haber muchos por ahí que como le digo no se han vuelto al mundo, no han perdido su salvación, pero sí se han perdido de estar trabajando para el Señor como antes lo hacían. Así es que le voy a leer estas esta escritura estos dos versículos ahora sí juntos para que nos gocemos en grande manera. El tema en este día es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En este día usted se va a dar cuenta si es que Satanás le había estado estorbando porque puede haber hermanos que en estos momentos están activos en la obra del Señor pero no están activos como lo estuvieron en años pasados y no están activos desde aquella ocasión usted sabe qué ocasión cuándo sucedió esto no están activos desde aquella ocasión en que alguien les dijo blasfemaste contra el Espíritu Santo y ese pecado no tiene perdón o cuando usted oiga bien lo que le voy a decir aquí le voy a descubrir algo que la Biblia dice hablando el Señor Jesús hay un pecado que no será perdonado y es la blasfemia contra el Espíritu Santo y como decimos los mexicanos ahí le va la primera verdad que va a libertar a muchos alguien de los que me está mirando en estos momentos alguien de los que me está escuchando en estos momentos porque hay quienes me están mirando a través de nueve canales de televisión en Estados Unidos hay quienes me están mirando a través de Facebook en muchos países y hay quienes me están escuchando solamente a través de una radio en Centroamérica o en México y déjeme decirle va a haber muchas personas que van a ser libres en este día y sabe por qué porque entre todos los que me están mirando entre todos los que me están escuchando solamente va a haber muchísimos hermanos y hermanas que en algún momento dado en algún momento del caminar en estos años que tiene o meses que tiene de pronto le vino un pensamiento y ese pensamiento fue en contra de Dios o en contra de Cristo o aún en contra del Espíritu Santo y como usted había escuchado que la blasfemia contra el Espíritu Santo no sería perdonada desde aquel momento que le sucedió eso usted se sintió mal se sintió avergonzado se sintió avergonzada se sintió alejado de la presencia de Dios se sintió que Dios ya lo veía de otra manera y déjeme decirle eso es una mentira del diablo es el diablo el que le ha hecho sentir aquello y le voy a dar una razón posiblemente usted llegó de pronto a sentir algo allá adentro y le vino un pensamiento en donde había algo en contra del Espíritu Santo y en ese momento usted se sintió mal y muchos hermanos muchas hermanas desde ese momento comenzaron a dar menos rendimiento en la obra del Señor muchos comenzaron a quedarse nada más por ahí como decimos en México discúlpeme la expresión como el perrito con la cola entre las patas avergonzado sin la libertad de acercarse a la mesa de su Señor déjeme decirle Satanás le engañó ahora usted me puede decir hermano Rodríguez usted no se imagina lo que yo sentí ahora yo le pregunto por qué sintió aquello por qué se sintió mal usted me puede decir hermano Rodríguez me sentí mal porque pensé mal en contra del Espíritu Santo y blasfemé contra el Espíritu Santo y yo le digo ese no era un pensamiento suyo oiga bien lo que le voy a decir y usted va a decir hermano Rodríguez pero estaba en mi mente así es pero cuando usted lea Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17 ahí dice que nosotros tenemos en nosotros la antigua naturaleza aquella naturaleza caída aquella naturaleza pecaminosa es decir en nosotros estaba el pecado en nosotros estaba la maldad y solo eso había antes que creyéramos en Cristo pero cuando creímos en Cristo entonces hubo el nuevo nacimiento en nosotros hubo la nueva naturaleza en nosotros en otras palabras estaba Satanás desde que caímos en pecado por causa de Adán y Eva ahí estaba Satanás ahí tenía su trono Satanás porque gobernaba por cuanto él ganó el derecho de trabajar en nosotros y hacernos ir en contra de Dios y solo él estaba gobernando pero cuando Juan el Bautista ahí en Mateo capítulo 3 dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado en ese momento Juan el Bautista estaba anunciando a Cristo que venía al venir Cristo y morir por nosotros entonces se predica el Evangelio al predicarse el Evangelio ya el Espíritu Santo está anunciando su presencia en el hombre o que si el hombre le entrega la vida a Cristo será acreedor de la presencia del Espíritu Santo en él de manera que si usted es un hermano una hermana que ha creído en Cristo Jesús y de pronto le vino el pensamiento malo en contra del Espíritu Santo acuérdese de esto usted desde que creyó en Cristo tiene la naturaleza pecaminosa en usted tiene a Satanás con la forma de adentrarse en usted y tratar de desviarlo del camino del Señor pero ahora ya tiene al Espíritu Santo también en usted buscando alejarle del pecado y de la maldad mi pregunta es esta si habiendo creído usted en Cristo Jesús usted sintió un mal pensamiento en contra del Espíritu Santo aquí está mi pregunta ese pensamiento en contra del Espíritu Santo vendría del mismo Espíritu Santo aconsejándonos que pensáramos mal de él o sería que como Satanás no tiene vergüenza y como decía mi madre no tiene rienda no se refrena no tiene ningún temor a Dios entonces el mismo Satanás le ponía en su mente como tiene acceso por medio de la antigua naturaleza del pecado de la maldad tiene acceso al hombre es Satanás el que le pone el mal pensamiento para con el Espíritu Santo y la razón y la respuesta es esta de que cuando usted sintió aquel mal pensamiento en contra del Espíritu Santo se puso triste le dolió se sintió mal y usted dijo como es posible que yo esté pensando estas cosas no soy muy malo eso es lo que Satanás le estaba diciendo eres muy malo eres muy mala ya ofendiste al Espíritu Santo blasfemaste contra el Espíritu Santo eso no será perdonado jamás pero usted no está para escuchar a Satanás y dejarse guiar por Satanás usted está para escuchar al Espíritu Santo y dejarse guiar por el Espíritu Santo aquí es donde entramos nosotros los que predicamos la palabra de Dios porque Dios nos pone primeramente para que nosotros podamos apercibirnos de esa presencia de Satanás de como Satanás busca trabajar a través de nosotros pero como somos los líderes Dios nos pone un pasito adelante del resto de la congregación y Dios nos revela muchas cosas para que nosotros a la misma vez se las estemos compartiendo a los hermanos así es que mi hermano mi hermana usted que en algún momento llegó a pensar llegó a creer y hasta pensó que Dios lo había desechado porque usted tuvo un mal pensamiento contra el Espíritu Santo le diré usted no pecó en contra del Espíritu Santo es más si usted llegó a pensar algo mal contra el Espíritu Santo eso no tiene que ver nada con esta escritura para que se acabe el asunto el hecho que usted haya de pronto tenido un mal pensamiento contra el Espíritu Santo no tiene que ver con la razón por la cual el Señor Jesús dio estas palabras así es que con esto ya le digo despreocúpese échele su basura a Satanás y dígale Satanás quisiste engañarme pero Dios en este día me abre los ojos espirituales Dios en este día me da una victoria sobre ti y Satanás prepárate porque a partir de este momento por el Espíritu Santo que mora en mí por el Cristo resucitado que está en mí seré implacable contra ti en nombre de Jesús está entendiendo mi hermano mi hermana se da cuenta cuántas cosas tenemos que aprender usted y yo a cada día de parte de Dios y una vez más en estos momentos quiero exhortar a los líderes cristianos que me estén mirando o si no me están mirando en estos momentos porque estoy predicando este tema un día domingo a eso de las 10 de la mañana hora de los ángeles 12 del mediodía en el área de Texas si hay muchos hermanos que no me están sintonizando en este momento en el momento que me escuchen o en el momento que me vean por ese televisor exhorto a los que predican la palabra de Dios a que no sean perezosos a que utilicen todas las fuerzas que Dios les ha dado para predicar por los campos para predicar en la iglesia donde usted es pastor o donde es ministro y si no hay suficiente tiempo en esa iglesia pues entonces abran una iglesia cada uno de los ministros ahí y prediquen todos los días para que puedan ser también hermanos que vayan y alerten al pueblo del señor para que el pueblo del señor no sea engañado por satanás como miles de cristianos están siendo engañados y déjeme decirle entre los que han sido engañados hay también predicadores ahora yo entiendo que hay muchos hermanos predicadores que no han tenido la libertad o no han tenido los medios o no han tenido los siervos de dios que son responsables de ellos que les anuncien todos estos temas que les compartan todos estos temas y por eso puede haber siervos y aún siervas de dios que estén engañados y engañadas por satanás pero le doy gracias a dios y más vale que usted hermano hermana que tenía esa duda si usted ha estado predicando la palabra de dios más vale que le de gracias a dios que reconozca y que diga estaba también batallando con esto gracias señor porque ahora soy libre porque si usted quiere guardárselo allá manteniendo aquello escondido como que usted estaba bien satanás se va a aprovechar de ahí y usted no va a tener esa libertad para con dios así es que le damos gracias a dios yo quiero leerles ahora otra biblia a mí me gusta en ocasiones leer otra biblia para que venga alguna frase no que traiga un mensaje diferente sino que sea el mismo mensaje pero visto desde diferente ángulo y explicado de una manera diferente pero que sea el mismo mensaje ponga mucha atención le voy a leer en Mateo capítulo 12 versículos 31 y 32 pero ahora en una biblia que se llama traducción en lenguaje actual en estos días estoy preparando muchos estudios ya casi los tengo listos para empezar a enviarlos y si usted toma uno de esos estudios que voy a estar enviando y usted ve que le cito hasta cinco biblias diferentes con la misma escritura por favor no vaya a decir es la misma escritura con una biblia que lea es suficiente no porque le estoy poniendo dos tres y hasta cinco biblias diferentes en ciertas escrituras que yo considero que son muy importantes cada vez que yo le presente una escritura entre más biblias presente eso le da entender a usted la importancia de ese tema y el peligro que hay de darle otra interpretación a esa escritura por eso le cito hasta cinco biblias a veces para que usted pueda descubrir la realidad así es que le leo lo que es la biblia traducción en lenguaje actual en mateo capítulo 12 versículos 31 y 32 que dice así les aseguro que dios les perdonará cualquier pecado y todo lo malo que digan aún si dicen algo contra mí que soy el hijo del hombre dios los perdonará mire que preciosa esta versión de la biblia o para que me entiendan ya que hay muchos hermanos que cuando yo digo esta versión de la biblia pueden no entenderme es natural porque son términos bíblicos son términos que muchas veces solo los entendemos aquellos que ya tenemos algún rato estudiando la palabra del señor de manera que aquí mire lo que dice mateo capítulo 12 versículo 31 en la biblia traducción en lenguaje actual les aseguro que dios les perdonará cualquier pecado y todo lo malo que digan note esto que sigue aún si dicen algo contra mí que soy el hijo del hombre dios los perdonará usted pueda decir hermano rodríguez porque se le hace tan bonita esa biblia o esa versión de la sagrada escritura se me hace muy bonita porque en esta versión de la sagrada escritura cuando habla cristo habla en primera persona en otras palabras cuando cristo habla está está hablando de él mismo está presentándose él mismo está hablando de una manera muy diferente a los demás mire lo que dice la biblia reina valera la biblia reina valera dice por tanto os digo aunque está hablando cristo ahí sin embargo dice todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres más la blasfemia contra el espíritu santo no le será perdonada dice el verso 32 a cualquiera que digere alguna palabra contra el hijo del hombre por eso es que mucha gente a veces se confunde porque aquí hablando el señor jesús hace referencia al hijo del hombre y puede haber un hermano una hermana que no tienen mucho en el señor y que de pronto aunque saben que es cristo el que está hablando se pregunta de quien estará hablando el señor porque dice el hijo del hombre se refiere al hijo del hombre pues está hablando de el mismo pero como dice que será perdonado el pecado que se haga en contra del hijo del hombre entonces eso de pronto va a confundir a alguien algún hermanito muy nuevo algún hermanito que aunque tenga mucho tiempo sin embargo no tiene mucha libertad para entender la palabra de Dios pero como le digo estas son las diferencias que a mí me encantan porque dice acá en Mateo capítulo 12 versículos 31 y 32 en la Biblia traducción en lenguaje actual mire lo que dice aún si dicen algo contra mí aquí no dice si dicen algo contra el hijo del hombre como para pensar que es alguien fuera del señor dice aún si dicen algo contra mí que soy el hijo del hombre mire que precioso luego dice pero lo que no les perdonará Dios es que hablen mal contra el Espíritu Santo y termina diciendo eso no lo perdonará ni ahora ni nunca me llama la atención que en la Biblia Reina Valera dice cualquiera que digere alguna palabra contra el hijo del hombre le será perdonado pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero y como le digo hay ciertas frases hay ciertas terminologías que de pronto no todos las entendemos y por eso aquí cuando dice en la Biblia Reina Valera pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero quiere decir ni entre tanto que estés en este mundo ni después que salgas de este mundo y acá me llama la atención en la Biblia traducción en lenguaje actual que dice eso no lo perdonará Dios ni ahora ni nunca así es que mi hermano mi hermana piense cuántas almas de cristianos están siendo liberadas en este momento cuántas almas de cristianos van a descansar oiga bien porque de pronto aunque usted diga me siento bien pero no le ha pasado que de pronto nosotros podemos levantar algo pesado y ponerlo allá arriba pero estamos lo suficientemente fuertes como para poner aquello allá pero al querer levantar ese bulto pesado batallamos y nos quejamos porque porque en un cierto tiempo tuvimos un problema con un movimiento en falso y nos quedó algo por ahí que no nos permite trabajar libremente y estamos batallando para levantar ese bulto que le quiero decir con esto que hay muchos cristianos que aunque están trabajando para el señor que aunque siguen firmes en el camino del señor que aunque no se han regresado al mundo sin embargo les duele algo ahí para trabajar como a dios le agrada y ese algo que les está doliendo puede ser esta duda puede ser este engaño del diablo que se creyeron desde hace mucho tiempo donde satanás les dijo blasfemaste contra el espíritu santo ya dios te rechazó ya no eres acepto delante de dios y como le digo hay muchos hermanos por ahí ya batallando para hacer el trabajo en el señor pero pero hoy por la gracia de dios habrá muchos hermanos que sentirán no físicamente sino espiritualmente que aquella parte dolorida que aquella parte afectada que aquella parte que estaba estorbándonos algo ahí para hacer un movimiento espiritual se va se arregla y usted se queda respirando profundamente y diciendo gracias señor me estaba estorbando algo ahí y va a ver quienes no se van a aguantar como decimos los mexicanos y va a empezar a derramar lágrimas y en este momento puede haber alguien que está derramando lágrimas y que está diciendo dentro de sí como me tuvo engañado satanás como perdí tanto tiempo porque nadie me había abierto los ojos de parte de dios como lo estoy sintiendo en este día por eso le digo una vez más tengo la plena seguridad que le damos como decimos en méxico un revés a satanás le damos una sotón a satanás le ganamos una batalla más a satanás con este tema que muy poco se escucha ya sea por la radio o por la televisión entonces terminamos con esta escritura en la biblia traducción en lenguaje actual se la leo una vez más les aseguro que dios les perdonará cualquier pecado y todo lo malo que digan aun si dicen algo contra mi que soy el hijo del hombre dios los perdonará pero lo que no les perdonará es lo que hablen mal contra el espíritu santo eso no lo perdonará ni ahora ni nunca entonces si cristo está haciendo referencia a un pecado que no se perdona ni hoy ni nunca se está hablando de un pecado imperdonable y como le digo que tremendo que una persona habiendo creído en cristo amando al señor con todo su corazón cantándole himnos desde lo profundo de su alma llorando por muchas predicaciones y tenga ese estorbo ahí pero que precioso es que hoy va a poder respirar profundamente y va a decir el señor me dio una victoria bendito sea el nombre poderoso del señor yo quisiera en estos momentos que pusiéramos atención y que fuéramos a leer el contexto de Mateo capítulo 12 para que pudiéramos darnos una idea de lo que realmente nos dice el señor ahí hace un rato les dije que lo que estábamos pensando ahí que de pronto si nosotros pensamos mal contra el espíritu santo y llegamos a creer que blasfemamos contra el espíritu santo porque satanás nos hizo creer que así era yo le dije ese no es el verdadero significado de la palabra de dios ahí en Mateo 12 ahí donde el señor jesús habló acerca de la blasfemia contra el espíritu santo en otras palabras le voy a poner un remache le voy a poner algo que reforce ahí lo que le estoy diciendo para que usted se de cuenta que le digo la verdad si en algún momento alguien pensó mal en contra del espíritu santo porque eso nos puede venir a cualquiera en cualquier momento así estemos muy metidos con el señor porque porque el pensamiento es muy ligero y satanás tiene libertad de acercarse a nuestro pensamiento porque nosotros está la naturaleza pecaminosa que es un área donde satanás tiene acceso así es que de pronto puede venir un pensamiento cuando te venga ese pensamiento y te sientas mal no te sientas avergonzado no te sientas triste y no te escondas por allá lo primero que tienes que hacer antes de sentirte culpable si te sientes mal eso quiere decir que no andas mal si te sientes mal con aquello que estás pensando inmediatamente reprende a satanás en el nombre de Jesús contigo está el espíritu santo de quien satanás te está acusando o contra quien satanás te está acusando de haberle ofendido ahora te voy a decir por qué quiero que pongas atención en lo que dice la palabra del Señor recuerda estamos en Mateo capítulo 12 versículos 31 y 32 que te parece si leemos la Biblia en todo lo que es ese tema porque yo solamente te leí dos versículos pero hay un contexto hay algo antes y hay algo después que te parece si leemos toda la escritura y esta escritura comienza en el verso 22 si tú te fijas en donde satanás se centra para engañar a los hermanos y a las hermanas es solamente en los versículos 21 o más bien 31 y 32 donde se centra satanás para engañar a los hermanos y hermanas y decirles que ofendieron al Espíritu Santo que ahora ya no tendrán perdón ni ahora ni nunca es lo que dice en los versículos 31 y 32 pero el tema está desde el verso 22 y vamos a leer desde el verso 22 y vamos a desenmascarar a satanás y lo que yo le voy a decir ahora va a corroborar lo que ya le dije que usted no estaba en pecado que usted no había blasfemado contra el Espíritu Santo porque de pronto hay hermanos que aquello está tan arraigado allá han sido tantos años de creer eso que déjeme decirle el Señor me muestra que hay muchos que vamos a batallar para que se convenzan de que le estamos diciendo la verdad por eso es que el Señor me pone a que le lea el resto de esta parte y si usted no lo cree no piensa que es así mire como a principios donde comienza el verso 22 aquí en mi Biblia hay un encabezado en letra negra y dice la blasfemia contra el Espíritu Santo como usted puede ver este encabezado en letra negra no está donde empieza el verso 31 sino donde empieza el verso 22 lo cual quiere decir que ahí es donde comienza el tema pues entonces vamos a ver a que se refiere este tema y usted se va a dar cuenta de que Satanás es un mentiroso de que lo que le dijo Satanás no era cierto de que usted no blasfemo contra el Espíritu Santo porque lo que nosotros de pronto un día llegamos a pensar algo en contra del Espíritu Santo no es el tema aquí vamos entonces a leer la palabra de Dios acuérdese Cristo dijo Juan 8 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres mira lo que dice comenzando del verso 22 me voy a detener donde tenga que explicarte algo Mateo 12 22 entonces fue traído a él un endemoniado o sea un endemoniado fue traído a Cristo ciego y mudo estaba ciego y estaba mudo porque había un espíritu que le estaba estorbando y Cristo le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba en otras palabras de tal manera que al traerle a aquel hombre que estaba ciego y mudo por causa de un espíritu que estaba estorbándole pudo hablar y pudo ver y toda la gente verso 23 y toda la gente estaba atónita estaba sorprendida y toda la gente estaba atónita y decía será este aquel hijo de David será el Mesías verso 24 más los fariseos ponga atención aquí más los fariseos fíjese bien aquí empieza el asunto más los fariseos al oír lo decían este no echa fuera los demonios sino por Belzebú príncipe de los demonios ahí está el asunto el señor acababa de hacer libre a una persona que no podía ver y que no podía hablar y fíjese bien y después que el señor hace libre aquella persona que no podía ver ni hablar entre ellos había un grupo de judíos celosos los cuales no querían al señor jesús y estos judíos celosos que no querían al señor jesús al oír que aquel hombre veía y hablaba fíjese bien en lugar de darle gracias a dios porque aquel hombre salió de aquella situación tan triste y tan lamentable en que vivía dice el verso 24 más los fariseos los fariseos era un grupo de judíos los cuales se creían que eran lo mejor de la religión judía verso 24 más los fariseos al oírlo decían este o sea jesús no echa fuera los demonios sino por belsebú príncipe de los demonios que estaban diciendo aquellos judíos estaban diciendo eso que hizo jesús eso que le sacó el demonio y el hombre pudo ver y pudo hablar eso que hizo jesús no es obra de dios eso es obra de satanás es el mismo satanás el que está haciendo que este hombre vea y que este hombre hable no es dios es satanás en otras palabras estaban diciendo jesús es movido por satanás y no por dios las obras que está haciendo jesús son obras del diablo ya usted entendiendo cuál es la blasfemia contra el espíritu santo para empezar antes que se me vaya a pasar el tiempo la blasfemia contra el espíritu santo no es que de pronto a usted le venga un mal pensamiento en contra del espíritu como le dije ese no es el tema eso no es lo correcto de la biblia la blasfemia contra el espíritu santo de acuerdo a lo que enseña aquí la palabra de dios es que se le atribuyan las obras del señor jesús a satanás es que se diga que satanás estaba usando al señor jesús que no era dios el que obraba a través de cristo que era satanás aquí si le quiero decir tenga mucho cuidado mi hermano mi hermana porque muchas veces por ignorancia puede ser que hoy se lo anticipo porque aquí pueden enfermarse muchos puede ser que en este momento se encuentren muchos cristianos ya sean predicadores enseñadores maestros o hasta apóstoles porque hay muchos que se llaman apóstoles en estos días puede haber muchos que en algún momento muy seguros han dicho eso que hace ese predicador no es de dios es del diablo y yo le quiero decir mi hermano mi hermana hay muchos cristianos tanto predicadores como miembros comunes de la iglesia que seguramente por ignorancia en algún momento blasfemamos contra el espíritu santo porque pudimos haber dicho eso que sucede en el ministerio de tal predicador no es de dios es del diablo y si era de dios y si estábamos atribuyéndole las obras que se manifestaban en el ministerio de aquel predicador a satanás en lugar de dios no cree usted que esa es blasfemia contra el espíritu santo pues déjeme decirle dios en este día si lo hicimos por ignorancia puede no tomarnos en cuenta pero no vaya a ser que alguien de los que estamos en estos momentos meditando en este tema tengamos la costumbre de en cualquier momento decir lo que sucede en tal ministerio es del diablo si usted lo hizo por ignorancia ahora ya lo sabe tenga mucho cuidado porque si usted lo hizo por ignorancia dios le va a pasar por alto pero la biblia dice allá en santiago capítulo 4 verso 17 el pecado es para aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace si usted oyó ahora meditando en la palabra de dios y descubriendo cual es realmente la blasfemia contra el espíritu santo lo hacemos corremos el peligro mi hermano mi hermana de haber trabajado en vano de haber corrido en vano y aquí se da usted cuenta la gran necesidad de conocer la palabra de dios aquí se da usted cuenta que podemos ir caminando como se decía antes en la cuerda floja que casi nos caemos para el lado derecho casi nos caemos para el lado izquierdo así es la vida cristiana así de peligroso es servir a dios tengamos mucho cuidado con los juicios que hacemos ahora usted no se preocupe por lo que yo le diga pero si se va a preocupar en el momento que esté delante de dios ya no va a tener oportunidad así es que si usted considera que le estoy hablando la verdad entonces caminemos lo más ajustado que podamos a la palabra de dios entonces recuerde aquí verso 24 más los fariseos al oírlo decían este no echa fuera los demonios sino por belsebú príncipe de los demonios esa es la blasfemia contra el espíritu santo atribuirle las obras de dios a satanás le voy a leer el verso 25 sabiendo jesús los pensamientos de ellos sabiendo nuestro señor lo que ellos estaban pensando les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá y si satanás echa fuera satanás contra sí mismo está dividido cómo pues permanecerá su reino y si yo echo fuera a los demonios por belsebú por quien los echan vuestros hijos por tanto ellos serán vuestros jueces verso 28 nuestro señor dando testimonio de que lo que hace es de parte de dios verso 28 pero si yo por el espíritu de dios hecho fuera a los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de dios con esto les estaba diciendo el señor yo he hecho los demonios no por satanás hecho fuera los demonios porque el reino de dios está entre ustedes mire lo que dice la palabra de dios en el verso 29 porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata el señor jesús dice como puede uno fíjese como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar y saquear sus bienes si primero no le ata nuestro señor jesús ahí está refiriéndose a satanás y el señor se refiere a satanás como el hombre es decir que tenía autoridad sobre la humanidad pero con esto está diciendo el señor satanás era fuerte ya ahora vine ya ahora le vencí ya ahora lo ate ahora lo llevo en una procesión lo llevo en un desfile avergonzado porque yo lo vencí y dijo yo echo fuera los demonios porque el reino de dios ha llegado y yo soy el rey de ese reino de dios ahora mire lo que dice en el verso 30 el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama y ahí es donde termina diciendo el verso 31 por tanto os digo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres más la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada verso 32 a cualquiera que dijere alguna palabra contra el hijo del hombre contra Cristo le será perdonado pero al que hable contra el Espíritu Santo ya sabe usted de qué manera el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero entonces queda claro que si algún momento pensaste mal en contra del Espíritu Santo no blasfemaste contra el Espíritu Santo dile al diablo que es mentiroso no le digas que yo dije no porque le tenga temor dile que Cristo dijo dile Cristo dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es que de pronto yo tenga un pensamiento en contra del Espíritu Santo porque mi pensamiento es muy ligero y yo tengo una naturaleza pecaminosa acá a la cual Satanás tiene acceso y con eso pueda él buscar engañarme seducirme y hacerme sentir culpable pero también en mí está el Espíritu Santo el cual me hace sentir mal con aquel pensamiento y ahí es donde yo tengo que reprender a Satanás y sobre todo gracias a Dios que hoy el Señor me abrió el entendimiento con este tema que el Señor nos está dando y soy libre de eso que me estaba perturbando por tanto tiempo bendito el nombre poderoso del Señor